Música Estaba buscando mis recuerdos Y apareció la noche que nos comimos De botella fueron parés Se enteraron hasta los vecinos Me perreaste todos los himnos Rico nos comimos, bebé Baja pa' casa que quiero repetir Tú me enchulaste, no te voy a mentir Donde te mires te voy a desvestir Lo que hicimos aquella noche No puedo resumir Me pediste del baby, escuchaba más fake Me roncaba amparas con la movie fake El party en la marquesina pa' carajo la ley Ando montado en mi peliculón y el Blu-ray Te pusiste loca cuando enseña el venue Nos cruzamos palabras y ya estabas desnudo Dice que yo te di a la mala que un Red Bull Nos matamos en la alberga ya me hice en The Pool Y Wee-Boo era el perreo Nos perdimos en el humo del fumeteo Estaba sudadita con el calor del guayeteo Y esta noche en mi cuarto hay un tiroteo Tú estabas loca conmigo Yo solo quería comerte En la sabana nos envolvimos Fue muy rico conocerte Se enteraron hasta los vecinos Diablo si este loco tiene suerte Toda la noche no nos detuvimos Y tú gritando fuerte Baja pa' casa que quiero repetir Tú me enchulaste no te voy a mentir Donde te mire te voy a desvestir Lo que hicimos aquella noche no puedo resumir Y tú gritando fuerte Y tú gritando fuerte Lo que hicimos en el mundo Lo que hicimos en el mundo Y tú gritando fuerte